También hacer un llamamiento desde la Diputación Foral de Guipúzcoa al Gobierno de Madrid para que flexibilice su postura, dado que la mitad de la plantilla de la Diputación de los 1.800 trabajadores y trabajadoras de la Diputación Foral de Guipúzcoa se va a jubilar en un plazo de 10 años. Por tanto, ahora es más necesario que nunca que se incorporen nuevas personas a trabajar a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que demos oportunidades a una nueva generación para participar de esta regeneración de la Diputación Foral de Guipúzcoa, modernizando, haciéndolo más eficiente el servicio de cara a la ciudadanía. Gracias.